la gradería no encontré un lugar para sentarme me tocó sentarme en la escalera y estaba mirando la plataforma desde la gradería el Dr. Cho estaba sentado ahí y yo simplemente lo estaba observando y en ese momento tengo una visión y veo que él está vestido con pantaloneta y camiseta como un atleta y tiene una antorcha en su mano y que estaba corriendo como una carrera de relevos y llega hasta donde yo estoy y me entrega la antorcha y él siguió corriendo y el Espíritu Santo me habló y me dijo es la antorcha de la muerte en ese entonces en la iglesia solo teníamos 1200 células y cuando tuve esta visión dentro de mí tuve la sustancia de la multiplicación cuando llegué a Bogotá reuní a liderazgo y le dije ya sé lo que vamos a hacer vamos a multiplicarnos en células vamos a conquistar 5,000 células y vamos a conquistar 5,000 células y aquí a la convención de enero eso fue en el mes de julio los discípulos me miraron pero creyeron no llegamos a las 5,000 células no llegamos a las 5,000 células pero alcanzamos 4,000 células pero alcanzamos 4,000 células cuando la unión de multiplicaciones está en nosotros hay una fuerza que nada la va a parar que nada la va a parar nada la va a parar nada la va a parar Nothing is going to be able to stop it. And today I would like to pray. Para que su unción.